Contanos qué viste hace un ratito. Una nube de polvo y tierra y pensamos que era viento y era un caño de gas que rompieron haciendo esa obra ahí en la esquina del Sarmiento y ruta pesada. La rotonda de la polémica sigue generando problemas para los vecinos de la zona. Esta vez se rompió un caño de gas y el olor en la zona es insoportable. Toda la cuadra ha sido evacuada, hay funcionarios recorriendo el lugar, bomberos y policías trabajando. Otro desastre ocasionado en esta rotonda en Cepay y Sarmiento. Yo dentro del local, la puerta me ve justo donde se rompió, la pala se acerca y se ve que toca el caño y salió muchísimo gas de golpe. Y el chico de la pala hizo marcha atrás rápido y se bajó. Y bueno, fue un olor fuerte. Y bueno, en seguida a todos nos evacuaron en esa vida. Llamaron a los bomberos, bueno, ahora están trabajando ahí. Cálculo que también hay que haber previsto eso. El chico de la pala o haberle dicho que había un caño ahí, bueno, pero se ve que no hubo una prevención o un plano que indicara eso. Pero bueno, Santito todavía está saliendo acá. Sí, mira, acá empezaron a hacer una obra de una rotonda, pero sin conocer los planos, donde estaban los cables, donde estaban todos los caños. Acá no es cuestión de venir a romper, acá estamos parados en un lugar, acá, donde lo estamos inundando continuamente por el mal trabajo que han hecho con los desagües, con todo esto. Esto no es nuevo, esto es lo que está pasando acá en los Rosajustos. Los seguimos inundando y nadie, y todos vienen y dicen, inauguran obras, hacen todas pavadas. Se ve que el ingeniero que estaba trabajando no sabía dónde iba a los caños de gas, de agua, de cloacas, se ve que no sabe de todas esas cosas. O sea, que usted está hablando de negligencia. No, yo creo que si yo soy ingeniero y trabajo con un plano, yo sé que trabajo con un plano. Ustedes sabrán, cada cual sabrá tomarse las atribuciones como se sabe. Y evacuaron toda la zona, ¿no? Sí, evacuaron la zona, pero no saben, imagínate cómo en el momento de prevención no había, un funde set, un policía, los de tránsito no sabían hacer nada, se metieron con los vehículos ADA, los bomberos le estaban echando espuma. ¿Te das cuenta? Algo, si esto hubiera pasado con Rosajustos, acá volábamos todos. ¿Rápidamente fueron evacuados? Sí, la misma gente salió con el olor a gas que había por todos lados, todos nos salimos de afuera, cerramos como pudimos y acá estamos afuera esperando a ver que hagan algo. La redonda ha traído más de un problema, ¿no? Para usted. Y sí, con esto ya ocasiona bastante. Primero la baja de la venta, por lo menos bajó un 80% de la venta. Y bueno, con esto ahora, bueno, hoy en día prácticamente está perdido. Yo ando por otro lugar del mundo, en otro lugar del mundo, los trabajos estos de esta magnitud se trabajan en otra época, se hacen en invierno. No se hacen en verano, que cuando queremos que la verdad que Villa María sea turística, que sea esto, que sea lo otro, no podemos estar haciendo obras. Gracias. 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 Gracias.